Lo primero que vamos a hacer va a ser triturar la cebolla, cuchilla puesta, vamos a dar unos golpe de turbo a la cebolla, 150 gramos de cebolla dulce, vamos a cerrar y vamos a poner turbo, voy a darme unos 3 segunditos, bajamos los restos de las paredes y de la tapa y ahora vamos a echar el calabacín y vamos a hacer el mismo proceso, vamos a darle unos golpes de turbo, son 500 gramos de calabacín, los míos están pelados pero podéis dejarlo con la cáscara si queréis, vamos a hacer lo mismo, echarlo el calabacín, vamos a cerrar y el mismo proceso, golpes de turbo, unos 3 segunditos, bueno, bajáis el resto de las paredes y ahora vamos a hacer lo mismo con la pera y la manzana, 300 de pera y 250 gramos de manzana, la pera si es de conferencia mucho mejor, bueno, vamos a cerrar y vamos a hacer lo mismo, vamos a darle al turbo durante unos segunditos para que quede un poquito más triturada, bueno, pues ya bajáis los restos de las paredes bien y ahora lo que va a hacer, vamos a echar los 50 mililitros de aceite para sofreír, vamos a echar el aceite y vamos a programar 10 minutos a 100 grados velocidad 3 con cuchilla, está puesta la cuchilla, como es crema, lo que queremos es que triture bien todo, vamos a dejar la cuchilla puesta y nada, vamos a cerrar y empezamos, ahora vamos a añadir el agua, 300 mililitros de agua y vamos a cocinar, vamos a programar 15 minutos 15 minutos, temperatura igual que antes 100 grados, velocidad igual 3, vamos a cerrar y vamos a dejar que se cocine ponemos el agua, se me había olvidado poner la pimienta al gusto y la sal esto ya al gusto, la pimienta y la sal, que he parado porque se me había pasado bueno, como veis, cerramos y seguimos ahora con mucho cuidado abrimos la tapa, vale, vamos a quitarlo bien de la tapa y ahora vamos a dejar enfriar un poquito, vamos a dejar enfriar para triturar porque está muy caliente, vamos a bajar bien los restos de las paredes porque ahora sería el siguiente paso echar la nata, la podéis sustituir por quesitos, por leche normal o la misma cantidad de agua, ya al gusto, bueno vamos a dejar que enfríe un poquito la jarra porque está muy caliente, vale, para triturar como veis está todavía, así que vamos a esperar 5 minutitos más o menos, vale, vamos a echar la nata vale, ya ha bajado un poquito la temperatura como veis y ahora lo que se va a hacer es echarle un poquito de nuezcala en polvo o como tengáis, es al gusto, si queréis ponerla, si no por nada, nada, yo voy a poner un poquito yo la tengo así y ahora vamos a echar los 200 de nata de cocinar, como os he comentado antes, opcional, la podéis sustituir por quesitos, por leche y ahora vamos a triturar a velocidad progresiva de 6 a 8 durante un minuto, vale, voy a cerrar y vamos a programar bueno, vamos a programar para triturar vamos a poner 10 segundos a velocidad 6 aquí en el icono este vale, ya he triturado a la temperatura que os he puesto porque la velocidad progresiva al estar caliente no me deja pasar que la queréis un poquito más fina, pues cuando esté un poquito más fría la hacéis velocidad progresiva de 6 a 8 durante un minuto vale voy a extraer un poquito y nada, ya saco en plato bueno, al estar caliente, como veis la jarra, pues no me deja pasar de 6 a 7 para triturar, así que bueno, voy a esperar que baje un poquito más la temperatura y hacemos, y si no, pues le va a dar golpes de aquí, de este del de 6 a 10 segundos y ya está, hasta que la veáis que está triturada bien vale bueno, ya está terminada la crema, como veis este es el aspecto que queda la trituráis a vuestro gusto y nada, pues a comer espero que os guste